Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, buenas noches. Gracias por estar aquí en Motivación TV con tu servidor Álvaro Patricio. Como cada semana, todos los jueves que nos estamos viendo por aquí, pues tratando todos aquellos temas, muchos de ellos que tú mismo, tú misma me has propuesto y otros que hemos sacado, bueno, pues a lo largo de la experiencia que estamos teniendo en la parte de desarrollo humano, de psicología positiva, del tratamiento de las emociones, etcétera, etcétera. Así es que como cada semana estamos platicando de todos aquellos temas que en un momento dado pudieran generar una reflexión dentro de nosotros para de ahí empezar a generar, si es que así lo deseamos, algún cambio, algún cambio que nos sirva para que cada uno de nosotros pues simple y sencillamente tomemos conciencia de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para de ahí pues determinar si realmente quiero ser una mejor persona en esa área específica o si me sigo en mi zona de control como tal vez hasta ahorita lo hemos venido, lo hemos venido haciendo. Fíjate que el tema del día de hoy es un tema que yo sé que tú has escuchado seguramente en otras conferencias, en otras pláticas, tal vez hayas leído en libros porque es un tema que es recurrente y yo me he preguntado en muchas ocasiones por qué se da esta parte de lo que vamos a platicar precisamente el día de hoy, qué es lo que pasa dentro de nosotros como para que no nos demos cuenta cuál es el resultado que estamos teniendo y de eso pues al final de cuentas está generando dentro de nosotros, creo yo, no sé tú cómo lo veas, está generando dentro de nosotros un aspecto pues tal vez de incomodidad, tal vez de molestia, a lo mejor en algún momento dado hasta de enojo por los resultados que estamos obteniendo cada uno de nosotros en esas áreas de vida. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a todas aquellas ocasiones que decimos sí ante alguna petición que recibimos de alguna persona, pero queríamos decir no. ¿Y entonces qué es lo que prevalece? Pues está prevaleciendo el sí que ya dimos, el sí que ya empeñamos, el sí que ya forma parte de nuestra palabra y que por lo tanto según nosotros ya no nos podemos echar para atrás por ese sí que dimos, pero en realidad internamente estamos luchando contra nosotros mismos porque nos decimos es que le hubiera dicho que no, es que no tengo tiempo, es que no tengo ganas, es que no lo deseaba, es porque dije que sí si quería decir no. Y entonces nos mantiene en un estado de inconformidad, en un estado de molestia que seguramente se está reflejando también en esa petición, en el dar de esa petición que estamos recibiendo, pero que nosotros mismos no nos estamos dando cuenta de cómo lo estamos proyectando hacia las demás personas. Y peor aún, como vamos a ver más adelante, creemos que por el simple hecho de que nosotros ya dijimos sí, entonces en un momento dado la otra persona, cuando nosotros le hagamos una petición, también nos va a decir que sí. ¿Pero qué pasa si nos dice que no? Y entonces a lo mejor ahí entramos en un conflicto porque a ver, yo ya te ayudé, yo ya presté mi esfuerzo, mi atención, mi tiempo, etcétera, en su momento cuando tú me lo pediste y ahora que yo te lo estoy pidiendo, a lo mejor tú me estás diciendo que no. Y entonces ese estado de inconformidad que yo tuve cuando dije que sí y quería decir que no, se exponencia muchísimo más. ¿Por qué? Porque ahora que yo te estoy pidiendo algo, ahora eres tú quien me está diciendo que no. Y entonces el conflicto se vuelve mucho más grande y no nada más eso, sino que la relación con esa persona seguramente, seguramente se va a fracturar. De eso es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy y el tema se llama, cuando dices sí a otros, te estás diciendo no a ti misma o a ti mismo, fíjate, cuando tú le dices sí a otras personas, al mismo tiempo tú te estás diciendo que no internamente y entras en ese conflicto del que estábamos hablando y es un conflicto meramente personal porque no lo expresamos a la otra persona. Y fíjate que dentro de toda la reflexión que yo he hecho para este tema, yo pensaba, bueno, qué paradójicos somos los seres humanos. Las personas en sí somos una paradoja total. ¿Por qué? Porque cómo es posible, y hay estudios que lo marcan, cómo es posible que desde pequeños escuchamos muchos nos. Por ahí leía en alguna publicación que en un solo día llegamos a recibir más de mil nos. Y tú a lo mejor en este momento dices, oye Álvaro, pero a ver, espérame, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo voy a recibir mil nos como respuesta en un solo día? Más de mil nos. Y sí, claro. ¿Por qué? Porque si nada más estamos pensando que cada uno de nosotros como persona tenemos en promedio, en promedio unos 60 mil, 70 mil pensamientos al día, al día, ¿cuántos de esos son nos que nos estamos diciendo nosotros mismos? ¿Cuántos nos nos estamos diciendo en donde no puedo, esto no es posible, esto no era para mí? Y son nos que nos estamos diciendo. Adicionalmente, todos los nos que recibimos de las otras personas. Y en muchas ocasiones esos nos que recibimos de muchas personas, no necesariamente es la palabra no, sino simplemente es una indiferencia, es de que no nos hacen caso, es de que no nos voltean a ver. Es de que no. Ahora con las redes sociales traemos un gran problema. ¿Por qué? Porque mandamos un mensaje y si no me lo contestan rápido, para mí inmediatamente empiezo a procesar en mi cabeza de que es un no el que la otra persona me está haciendo. ¿Por qué? Porque me está ignorando. ¿Por qué? Porque ya tiene cinco minutos que le mandé un mensaje, ya tiene diez minutos que le mandé un mensaje y no me contesta o me dejó en visto, como se dice ahora. Y entonces todo eso se está convirtiendo en nos para nuestra vida. Y yo te decía, ¿qué paradójicos somos los seres humanos, las personas? Porque a pesar de que hay esos estudios que nos dicen que recibimos más de mil no's durante un día, lo paradójico es de que no sabemos decir no cuando alguien nos hace una petición. entonces, como que no es directamente proporcional los no's que yo estoy recibiendo, muchos de ellos por mí mismo, con los no's que yo estoy otorgando a las demás personas. Como que hay un desbalance tremendo. Los no's que yo recibo están hasta acá y van creciendo y van creciendo durante el día. Pero los no's que yo doy a otra persona, al contrario, van bajando. Y obviamente esta desproporción hace que yo entre en este conflicto que hablábamos en un principio. Porque ¿cómo es posible que yo no puedo emparejar todos esos no's que yo recibo en un día con los no's que yo puedo dar en un solo día? Y entonces hay esa desproporción. Y esto a mí me lleva a la conclusión de que aprendemos, aprendemos a escuchar y a recibir nos. Seguramente tú sabrás cuántos no's te dijeron cuando tú eras chiquita o cuando eres chiquito. Tus padres, tus hermanos, tus figuras de referencia, tus maestros, alguien muy querido por ti. ¿Cuántos no's te dijo? Empezando por no hagas eso y pórtate bien y no eres esto y no eres eso y era no, no, no. Un no tras no, un no tras no. Y de ahí empiezan a surgir todos los no's de la vida. Entonces aprendimos a escuchar y a recibir para nosotros todos esos no's. Pero lo que no aprendimos es a decir no. Entonces esos no's que nos están llegando ya se quedan dentro de nosotros, ya forman parte de nosotros y no sé cómo sacarlos. Aquí adentro todos los no's se están agolpando dentro de mí en donde lo único que estoy escuchando es no, 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 no. Y eso permea durante toda la vida. ¿Por qué? Porque entonces llega un momento en donde yo mismo me estoy diciendo no soy capaz, yo no puedo con esto, no merezco esto, esto no es para mí. Y esos son no's que nos vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo durante toda la vida. Y vamos acumulando esta gran cantidad de no's dentro de nosotros. ¿Qué tanta obesidad de no's tenemos? Y me refiero a obesidad, ¿por qué? Porque recibimos, los guardamos, los procesamos como una negativa, los procesamos como una limitación, los procesamos como algo malo y por lo tanto yo me convierto en una persona mala. Pero es poco lo que yo saco hacia los demás. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que está surgiendo dentro de mí? Esa obesidad de no's que se van quedando dentro de mí. Por eso yo te digo que yo la conclusión que estoy sacando de por qué, y esto para iniciar el tema, la conclusión que estoy sacando es que sí desde muy pequeños, como empezamos a recibir esos no's, aprendimos que los teníamos que recibir. Pero lo que no aprendimos es de que también tenemos que expresar, también tenemos que decir esos no's a otras personas con el fin de que no entremos en conflicto interno cada uno de nosotros. si tú crees que este tema va a ser interesante, si tú crees que este tema nos va a llevar a la reflexión individual para que lo empecemos a traer durante esta semana aquí en la cabeza, seamos observadores de nosotros mismos, estemos practicando a cada momento un escáner emocional para nosotros mismos en donde nos estemos observando, escuchando, oyendo y estemos determinando cuando quiero decir no y no lo digo. Y entonces en ese momento tomar la determinación de atreverme a decir no ante la petición que alguien me haga. Y entonces a lo mejor en ese momento empiezo a cambiar el chip que traigo desde muy pequeño y empiezo a nivelar esta desproporción que hablábamos entre los no's recibidos y los no's que yo tengo guardados y que no he sabido expresar. Y si en un momento dado no aprendimos porque nadie nos enseñó a decir no, no te preocupes. Hoy, hoy lo vamos a aprender. Entonces, si tú crees que este tema va a ser interesante, pasa la voz, independientemente de que le des like, lo cual agradezco mucho ahí mismo en la pantalla, también dale compartir. ¿Para qué? Para que otras personas se unan a nuestro grupo y también en un momento dado a través de los comentarios que nos hagan, tú y yo podamos aprender de todas esas experiencias que traemos respecto a no saber decir no. Así es que pasa la voz y continuamos. Bueno, como te decía, el tema se llama cuando dices sí a otros, ¿te estás diciendo no a ti misma, a ti mismo? Y mira, es indudable que cada día se nos presentan muchos retos en la vida y cada día tenemos que ir sorteando todos esos retos que se nos presentan en el día. Pero es un hecho que cada día tenemos un gran reto, el contestar sí o no ante todas las peticiones que estamos recibiendo. Empezando por las peticiones que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Y perdón que sea tan reiterativo, pero es que así es. Esas peticiones que se derivan de los pensamientos, esas peticiones que se derivan de los deseos, esas peticiones que se derivan de las necesidades que cada uno de nosotros tenemos y que nosotros mismos nos estamos diciendo que no. Si a eso le agregamos las peticiones de las otras personas, se convierten en un reto. Ambas, tanto las internas como las que vienen de fuera, se convierten en un reto para nosotros porque entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dar una respuesta y generalmente esa respuesta es sí o no. Y ahí es en donde viene la desproporción que yo te hablaba hace un rato. Entonces, cada día es un reto de contestar sí o no ante todas las diversas situaciones y peticiones que se presentan en nuestro día. Yo te hago dos preguntas despertador. ¿Cuántas veces dices al día sí y cuántas veces dices al día no? Tú eres el experto y la experta de tu propia vida. Yo no sé cómo esté tu estadística de sí ni tu estadística de nos. No lo sé. Por eso yo te hablaba hace un rato de hacernos un escáner emocional, observándonos, escuchándonos, para en ese momento detectarnos y decir, ay, acabo de decir un sí, que era no, pero en automático se me salió, no lo pude detener y cuando lo quise detener ya había salido y ya no lo pude regresar a mi boca. Entonces, ¿cuántas veces dices en el día sí y cuántas veces en el día dices no? ¿Y cuántos de esos sí deberían haber sido no? Porque obviamente muchas de las respuestas que damos como sí son válidas, son afirmativas, lo hacemos por compromiso, lo hacemos por deseo, lo hacemos por convencimiento. Y está bien, no hay ningún problema. Tampoco se trata que a todo digamos no. Pero aquí lo importante es de que cada uno de nosotros determinemos de acuerdo a nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras limitaciones, absolutamente todo lo que somos determinemos a qué es a lo que debemos de decir sí y a qué es a lo que debemos de decir no. Yo me acuerdo ahorita que hice esta expresión que mi papá desde muy chico nos decía, él no nos decía que no nada más decía lo que diga mi dedito. Y casi siempre era así, fíjate. Nunca nos hizo así. Y todos conocemos esa seña, ¿no? Entonces, van las preguntas despertador. ¿Cuántas veces al día dices sí? ¿Cuántas veces al día dices no? ¿Y cuántas de esas veces que dijiste que sí eran no? Si tú te empiezas a hacer ese escáner emocional todos los días y te empiezas a observar, te vas a dar cuenta y seguramente va a ser una sorpresa para ti el que digas cómo es posible que durante todo el día dije mil sis, dije trescientos nos y de esos mil sis, quinientos eran nos. Tú me vas a decir, oye Álvaro, pero yo estoy muy ocupada, yo estoy muy ocupado, tengo trabajo, la casa, la familia, mi trabajo personal y además tengo que descansar también. Sí, estoy de acuerdo. Aquí lo importante es de que poco a poco te vayas acostumbrando a escanearte emocionalmente, a escanearte en cuanto a que te estés escuchando en las palabras que dices y para esto simplemente lo que necesitas es ponerte atención y que inmediatamente cuando tú detectes un sí que era no, inmediatamente, a lo mejor en ese momento ya no puedes hacer nada, pero ya lo registraste y en ese momento tú vas a tener que saber qué hacer con esa emoción que se está generando internamente por haber dicho un sí a algo que era un no. y entonces la siguiente ocasión ya vas a estar mucho más atenta, mucho más atento en cuanto haya una petición de una persona en donde tú ya lo vas a pensar para decir sí y si lo dices sí, que sea con un convencimiento total, que no te quede esa molestia interna de que chingera no, no, te lo digo que sí porque sí o de plano decir no. Son tres preguntas despertador que te estoy dejando ahí para que las vayas razonando y las vayas pensando durante esta plática. ¿Por qué decimos que sí? ¿Tú por qué crees que decimos que sí normalmente a todas esas peticiones que nos hacen las personas? Mira, desde mi punto de vista hay varios aspectos. En primer lugar, porque fuimos educados para servir, para ayudar, para apoyar y para ceder. Fíjate, fuimos educados para servir, para ayudar, para apoyar y para ceder. Entonces son cuatro aspectos, cuatro circunstancias para las que fuimos educados. Y si nosotros a estas cuatro decíamos que sí, si había algo que necesitaba servir, decíamos que sí. Si había algo que se necesitaba ayudar, decíamos que sí. Si había algo en lo que teníamos que apoyar, decíamos que sí. Si había algo en lo que teníamos que ceder, teníamos que decir que sí. Y entonces nos decíamos que éramos muy bien portados, portados, que éramos unos excelentes niños o niñas. Y a lo mejor yo no quería ceder. A lo mejor era una bronca con uno de mis hermanos o de mis hermanas y por qué le tenía yo que dar mi juguete, por qué yo le tenía que ceder mi lugar, por qué le tenía yo X cosa. No, era para mí. Pero con el afán de ser buen niño o un niño bueno, entonces yo tenía que decir que sí, porque fui educado para eso. Entonces es uno de los motivos por los cuales en automático decimos que sí. Pero el sí es una consecuencia de que fuimos educados para servir, para ayudar, para apoyar y para ceder. También porque fuimos educados en el dar y no en el recibir. Y de eso ya hemos hablado en otras ocasiones. O sea, nos educaron para dar, para brindar, pero no para recibir. De ahí que tal vez el día de hoy, cuando alguien nos regala algo, hasta nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado para recibir. Nadie me enseñó a recibir. ¿Por qué? Porque a lo mejor desde muy pequeños me estuvieron diciendo que yo no merecía esto. Que yo vine a obedecer a esta vida y que por lo tanto yo tengo que dar y tengo que dar tiempo, tengo que dar compromiso, tengo que dar esfuerzo, tengo que dar voluntad, tengo que dar absolutamente todo. Ah, pero no recibas. Porque eso es egoísta. No sé si a ti te lo dijeron. Otra, porque fuimos educados en no contradecir a los demás. Hijo, esa también. Y esa sí me pega, créeme lo que esa sí me pega. Fuimos educados para no contradecir a los demás. Como si contradecir fuera un acto sujeto a la ley. Como si fuera un delito. Y contradecir es de que si una persona, o sea, una persona puede tener su opinión y me lo dice y tú y qué bueno, pero yo no necesariamente tengo que estar de acuerdo con esa persona y le puedo decir que no estoy de acuerdo. Y eso no significa contradecir. Porque contradecir, la palabra contradecir ya trae una carga negativa, ya trae una carga de bronca, ya trae una carga de que estoy en contra de ti, ya trae una carga de que soy tu adversario. Cuando no lo soy. Simplemente tú estás emitiendo tu opinión, yo estoy emitiendo mi opinión y las dos son válidas y no nos estamos contradiciendo. ¿Por qué? Porque tú crees en eso, tú piensas en eso, tú estás convencida de eso y yo pienso en esto y yo estoy convencido de esto. Pero no tenemos por qué entrar en esa pugna que ya trae el significado tan cargado negativamente de la palabra contradecir. Y también porque fuimos educados en ser útiles. Entonces, para ser útil en la vida yo tengo que ceder, yo tengo que decir que sí, aunque yo no lo sepa hacer, aunque no tenga ganas de hacer, aunque lo que tú quieras, yo fui educado ¿para qué? Para ser útil. Y entonces, fíjate, estos cuatro aspectos son cuatro aspectos, seguramente hay más y a lo mejor tú en este momento pensaste muchos más que yo, pero estos son cuatro aspectos en los cuales se demuestra el por qué decimos que sí ante una petición. Te lo repito rápidamente, porque fuimos educados para servir, ayudar, apoyar y ceder. Porque fuimos educados en el dar y no en el recibir. Porque fuimos educados en no contradecir a los demás. Y yo, digo, sobre todo, por ejemplo, en sesiones de coaching cuando a nivel de pareja me dicen es que yo calladita me veo más bonita. Emite tu opinión, no por emitir tu opinión vas a contradecir, es tu opinión y se vale que la digas. Ahora, el cómo la decimos lo vamos a ver más adelante. Y por último, porque fuimos educados en ser útiles. Y mira, en estos cuatro aspectos hay un común denominador. Ese común denominador es de que fuimos educados para todo esto que acabamos de decir. O sea, nuestra educación se basó principalmente en esta parte. Por lo tanto, llega un momento en que la hemos practicado tanto durante toda nuestra vida que bloqueamos dentro de nosotros esa parte para decir no. Esa libertad que tenemos para decir no. Esa conciencia que en un momento dado podemos tener para decir no, yo no quiero esto, yo no merezco esto. ah no, pero calladito me veo más bonito. Y lo peor de todo es de que esta frase se puede llegar a convertir en un mantra, en un decreto que entra en tu mente y después entra en todas las células de tu cuerpo y todas las células de tu cuerpo van a actuar en el sentido que tú le estás mandando con ese mensaje. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar dentro de ti? Cuando surge alguna situación o alguna petición inmediatamente tú como calladita te ves más bonita ah, pues entonces dices que sí ah, entonces cedes ah, entonces ayudas ah, entonces apoyas ah, entonces sirves ah, quieres que le siga yo creo que con esos ejemplos queda claro, ¿no? Con todo lo anterior nos olvidamos de nosotros de nuestras necesidades y de nuestros intereses fíjate con todo lo anterior nos olvidamos de nosotros de nuestras necesidades y de nuestros intereses es decir hay un desequilibrio entre lo que nos piden y lo que nosotros realmente necesitamos ¿y qué es lo que necesitamos? aprender a decir no y lo peor de todo es que fíjate que con esta actitud que estamos teniendo que es una actitud que se convierte en un hábito porque lo hemos repetido muchas veces durante la vida y ese hábito al seguirlo repitiendo se convierte en una constante durante toda nuestra vida y al convertirse en una constante en toda nuestra vida se convierte en nuestra forma de ser y a lo mejor no sé si tú a ti te ha pasado en donde cuando en alguna ocasión te atreves a decir que no inmediatamente las otras personas a las que tienes acostumbrado o acostumbrada a que todo es sí cuando tú te atreves cuando tienes la osadía de decir que no inmediatamente voltean a verte así como diciendo ¿qué le pasa? si siempre me dice que sí que estás escuchando un programa todos los jueves que se llama Motivación TV ya te están lavando el cerebro a ver dime quién es el que está ahí diciéndote y entonces si alguien te dice algo a lo mejor inmediatamente regresamos a nuestra zona de confort y entonces no, no, no me equivoqué escuchaste mal lo que quise decir era sí y entramos nuevamente a esa zona de confort pero que es un confort un confort molesto ¿por qué? porque internamente nos estamos sintiendo mal porque yo quería decir que no pero tuve que decir que sí ¿por qué? porque ya acostumbré a las otras personas a estar siempre a su disposición a estar siempre para ayudar para apoyar para ceder y aguas aclaro lo siguiente no quiere decir que está mal cada uno tenemos nuestras propias responsabilidades por supuesto que sí y no quiere decir que está mal y habrá situaciones en las que digamos sí ya lo dije en un principio sí, sí apoyo y sí, sí hago y sí todo pero no estás a disposición al 100% de las otras personas y me refiero a todas las demás personas incluyendo tu jefe mira yo me he enterado ahora con lo del home office el trabajo en casa derivado de esta pandemia en la que estamos en retiro mágico en donde ya no hay horarios de trabajo con eso de que ya saben que estás en tu casa y que estás disponible las 24 horas pues te pueden llamar a cualquier hora para encargarte un trabajo oye pero si el horario que yo tengo es de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde por ejemplo y son las 10 de la noche y te llega un mensaje son las 10 de la noche y te hablan a ver espérame no pero normalmente que decimos sí y mira esto nos ha pasado a todos yo lo he vivido en carne propia también a nivel de trabajo y no hablo ahorita en este momento del retiro mágico hablo de cuando era presencial y que teníamos que estar en la oficina y todo todo lo que tú quieras yo tenía un jefe nada más te comento yo tenía un jefe que la instrucción que daba era de que no nos podíamos ir hasta que él nos avisara que nos podíamos ir y no tuvimos bueno no tuve yo el valor para decirle no yo me voy a tales horas trabajo había y me podía haber quedado toda la noche y toda la noche podía haber trabajado porque trabajo había y había mucho pero y el descanso pero y tu rato personal pero sí y no no lo hice hasta que llegó un momento en que me harté y me empecé a salir antes y entonces le decía oye ayer te busqué a qué horas me buscaste pues por ahí de las 8 de la noche no yo me fui a las 7 pero ya no estabas no ya no estaba me fui a las 7 de la noche pero y si se necesita algo aquí para la dirección ah bueno vamos a hacer lo siguiente y vamos a recomponer y vamos a reacomodar los horarios si tú quieres que yo esté aquí para las necesidades de la dirección entonces yo me voy a pegar a los horarios del director y el director pues llegaba a las 11 de la mañana no a las 8 como yo llegaba y obviamente pues se podía ir a las 11 de la noche pero yo estaba desde las 8 de la mañana o antes inclusive hasta las 10 11 de la noche pues obviamente me dejaron de hablar y en fin todo un relato y todo lo que tú quieras pero al final de cuentas se hizo entonces es algo que nos ha pasado a todos si entonces acostumbramos a las personas a estar a su disposición dando como resultado una incapacidad porque nos vamos incapacitando para decir no y como que el no no nos sale como que hay una resistencia al no y cuando quiero decir que no el no así como que se me empieza a meter otra vez y llega un momento en el que ya no sé cómo sacarlo y el no me empieza a invadir todo mi cuerpo y me llego a convencer de que ya estando adentro de mi cuerpo ya no lo puedo sacar y entonces cedo nuevamente por todo esto yo digo que no sabemos decir que no lo anterior más la educación recibida esta de que hablábamos de los cuatro estas partes en donde que fuimos educados en servir ayudarse tú te acuerdas no bueno todo esto que estamos hablando más la educación recibida da como resultado decir sí para que me quieran para que me valoren para que me incluyen ni para que me aprecien fíjate llega un momento en que esto se convierte en algo en contra de nosotros porque entonces yo ya me acostumbré como desde chico me dijeron que era muy buen niño si a todo decía que sí entonces si yo aquí queda internamente de que si yo digo que no entonces la gente no me va a querer no me va a valorar no me va a incluir y no me va a apreciar por lo tanto como todo eso es muy fuerte para mí y yo quiero pertenecer a grupos y yo quiero que la gente me quiera yo quiero que la gente me valore yo quiero que la gente me incluya en sus grupos yo quiero que la gente me aprecie ah entonces que es lo que hago digo que sí y entonces se convierte en un miedo interno que estamos teniendo cada uno porque ese no que se va metiendo cuando ya está a punto de salir y que se regresa ese regreso es precisamente por ese miedo que estamos teniendo cada uno de nosotros y entonces se queda dentro de nosotros por el miedo a que ya no me quieran a que ya no me incluyan a que ya no me valoren y pues no eso no lo voy a a permitir y por lo tanto fíjate aquí viene lo más importante estamos dejando de lado a la persona más importante ¿quién? uno mismo nos estamos dejando de lado mira cuando viene una petición y lo voy a hacer aquí gráficamente y te pido que veas en este momento la imagen que tienes ahí enfrente de ti cuando viene una petición en la que yo quiero decir que no y digo si sabes que es lo que pasa tú me haces una petición internamente yo pienso no pero por todo lo que acabamos de hablar entonces te voy diciendo sí y al decirte que sí desaparezco ¿por qué desaparezco? porque estoy dejando de lado a la persona más importante ¿quién? yo mismo es como si yo ya fuera un cero a la izquierda un cero a la izquierda desde que aquí me estás viendo un cero a la izquierda me quito ¿y qué vale? nada estamos dejando a un lado a la persona más importante tú misma tú mismo ¿qué es lo que provoca decir sí cuando quiero decir no? ¿qué está sucediendo con nosotros cuando nosotros decimos sí pero era un no? en primer lugar hay una saturación de tareas porque cada uno de nosotros tenemos nuestras responsabilidades nuestras tareas todos los compromisos todo lo que tenemos cada uno de nosotros hasta ahí vamos bien pero si además me he hecho los compromisos de otros los trabajos de otros porque no supe decir que no entonces me empiezo a saturar yo de trabajo me empiezo yo a saturar y ¿qué es lo que va a provocar dentro de mí? de entrada estrés y de ahí verlo subiendo hasta la ansiedad ¿por qué? porque va a llegar un momento en donde yo ya no voy a poder ya no con las tareas de los demás ya ni con las mías ya con nada con ninguna entonces está propiciando saturación de tareas hay una sobrecarga emocional porque yo mismo me estoy diciendo es que debía haber dicho que no ahora voy a tener que dejar de hacer esto por hacer esto otro que ni es mío y entonces hay una sobrecarga emocional no me basta con la carga emocional que yo traigo de todos mis rollos de todas mis cosas sino que además me echo la de los otros por no haber sabido decir que no y entonces viene esta sobrecarga emocional además asumimos responsabilidades que no nos corresponden les corresponden a otros ¿por qué las voy a hacer yo? y todo esto va a propiciar ansiedad agobio estrés mira en una palabra yo diría que va a provocar un autosacrificio y a lo mejor lo peor de todo es de que el autosacrificio es una ganancia secundaria que yo estoy buscando para que me digan oye que buena gente eres yo sé que siempre puedo contar contigo te lo han dicho aguas si te lo han dicho aguas porque quiere decir que tú ya acostumbraste a esta persona que te lo dijo a que tú estás disponible en el momento en que sea y que no importa que estés haciendo lo que sea así sea descansando así sea durmiendo ¿por qué? porque en ese momento te incorporas y ahí vas como salvador o salvadora a auxiliar a la otra persona entonces estás asumiendo una responsabilidad que no te corresponde y por lo tanto hay un autosacrificio se puede llegar al hartazgo de decir que sí a todo y a todos con el previsible deterioro en todas las relaciones personales porque obviamente a lo mejor a ti te estás diciendo que buena gente eres yo sé que siempre voy a contar contigo a lo mejor tú internamente dices no y a lo mejor te vas a buscar algún pretexto para ya no estar la próxima vez y a lo mejor va a sonar el teléfono y ves que esa esa persona y no le contestas ¿por qué? porque no le ha sabido decir que no y entonces ves la llamada y dices no, no contesto y al rato te dice oye te estuve llamando ay fíjate que estaba desconectado ay fíjate que no tenía pila ay fíjate que todo lo que tú quieras y vamos a hablar de las excusas y mira todo esto al no saber decir que no o al no expresarlo simple y sencillamente no nos estamos respetando a nosotros mismos y algo importante no siempre el hecho de decir que sí va a implicar una devolución de la atención ¿qué quiero decir con esto? no por el hecho yo he escuchado muchas personas que dicen bueno ok hoy por ti mañana por mí aguas también con eso si tú prestas si tú dices que sí y cedes apoyas ayudas habiendo querido decir no no necesariamente cuando tú lo necesites y tú hagas una petición no necesariamente la otra persona te va a decir que sí a lo mejor te dice que no a lo mejor te da largas a lo mejor a lo mejor se esconde a lo mejor inventa una excusa no lo sé por lo tanto no va a ser directamente proporcional esa parte de que hoy por ti mañana por mí como si nos estuviéramos devolviendo el favor eso sí seguramente cuando tú tengas una necesidad tú vas a recibir ayuda o apoyo de alguien ¿quién? quién sabe y en tu escáner emocional lo que tú tienes que ver es de que ok en efecto esa persona te respondió que no esa persona se te está escondiendo esa persona está metiendo excusas para no aceptar tu petición está bien pero lo que tienes que hacer es observar quién sí te está ayudando quién sí te está prestando ese auxilio porque no va a ser al mismo tiempo por parte de esa o de esas personas a las que tú has acostumbrado estar siempre disponible para ellas porque fíjate cuando tú haces un pedido y te dicen no ¿qué piensas? ¿qué sientes? que ya es importante tú llegas y haces un pedido y a lo mejor lo haces totalmente convencida o convencido de que esa persona te va a decir que sí porque tú lo has apoyado a esa persona en otras ocasiones y te dicen que no o simple y sencillamente se esconden o simple y sencillamente sacan una excusa ¿qué sientes? ¿qué piensas? e igual de importante es ¿te sentirías tú en la libertad de volverle a pedir a esa persona algo? ¿te sentirías en la libertad de expresarle que tú necesitas algo o ya no porque ya te dijo que no porque ya se escondió porque ya sacó una excusa para no hacerlo? y entonces ahí es en donde yo digo que las relaciones personales se empiezan a fracturar se empiezan a romper porque no hay esa corresponsabilidad en esos pedidos y sobre todo en la respuesta a esos pedidos por parte de ambos estamos hablando de excusas a veces al no poder decir no inventamos excusas entonces antes de dar el sí invento una excusa ¿tú sabes por qué se inventaron las excusas? seguramente tú te has excusado repito seguramente tú te has excusado varias veces en tu vida a lo mejor muchas no sé a lo mejor otras personas se han excusado en ti excusado de excusa de meter excusas ¿ok? entonces ¿por qué se inventaron las excusas? mira las excusas se inventaron para no decir sí cuando no quiero decir no perdón para no para no decir sí cuando se trata de un no y entonces ¿qué saco? pues saco una excusa ay fíjate que estoy muy ocupada ay fíjate que el teléfono no servía ay fíjate que no lo escuché ay fíjate que estaba dormido ay fíjate que salí de viaje ¿a dónde? a mi recámara porque ya nada más salimos de aquí estamos en estas cuatro paredes entonces me cambio y ya voy de viaje a la recámara ¿no? por no saber poner límites también esto es importante por no saber poner límites y es algo que tampoco aprendimos y algún día hablaremos de esto por no saber poner límites no poner límites es motivado por miedo a perder a esa persona a la que le estamos diciendo que sí cuando era un no entonces con tal de no perderla pues le digo que sí entonces son límites que no sé establecer algún día hablaremos de este tema de los límites que es muy importante también y también las excusas se inventaron por vergüenza por vergüenza porque no sé decir no entonces como no sé decir no pues mejor me invento una excusa ¿cuál ha sido la mejor excusa que tú has sacado en una situación de estas? a ver haz memoria ¿cuál ha sido la mejor excusa que digas esta excusa no hombre es digna de contarse ¿me lo escribes? escríbelo por favor si no quieres que los demás que están viendo la transmisión si no quieres que se enteren mándame el mensaje en forma personal mándamelo el mensaje pero yo quiero saber cuál es la excusa la mejor excusa de tu vida recuerda ¿cuándo fue? ¿con quién fue? ¿cuál fue la excusa? ¿qué resultados te dio? y todo esto fue por no saber decir no vale la pena creo este ejercicio ¿no crees? ¿te está gustando? ¿te está gustando el tema? pasa la voz pasa la voz por favor dale compartir ahí en 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 la pantalla que tienes ahí en facebook dale compartir para que otras personas se sumen con nosotros y estén aquí y también nos podamos retroalimentar de parte de parte de ellas mira todo esto de lo que estamos hablando el no saber decir que no tiene un diagnóstico y tiene un diagnóstico desde el punto de vista de lo que somos como personas ese diagnóstico se llama DHA repito el diagnóstico es si tú no sabes decir que no y a todo dices que sí quiere decir que tienes DHA ¿qué quiere decir D D de dedo HA? si tú tienes DHA quiere decir que tienes déficit en habilidades asertivas te lo repito DHA déficit en habilidades asertivas ah chinga ¿qué quiere decir todo esto Álvaro? a ver ¿qué onda? ahora ya resulta con que hasta yo tengo un déficit porque nada más digo que sí a todo y no sé decir que no ¿qué crees que sí? déficit en habilidades asertivas DHA ¿qué es la asertividad? mira la asertividad es la habilidad que utilizamos para comunicarnos socialmente es una habilidad que adquirimos desde muy pequeños para comunicarnos con las otras personas y a lo mejor medio lo aprendimos desde pequeños yo que hubiera dado y te lo digo sinceramente yo que hubiera dado porque desde la primaria hubiera yo tenido una materia que se llamara asertividad créeme lo que hubiera sido lo máximo junto con otras materias ¿no? en lugar de esas de relleno que nos metían digo al final de cuentas todo sirvió y se vale y ok está bien pero imagínate que hubiéramos tenido clases en materias que nos llevaran a tener habilidades asertivas yo te puedo asegurar que si hubiéramos tenido ese tipo de materias hoy por hoy toda nuestra sociedad sería una mejor sociedad porque nos llevaríamos mucho mejor entre nosotros ¿por qué? porque yo si recuerdo que nos decían uno de los valores universales más importantes que hay en la vida es el respeto y ya ¿qué tiene que ver eso con la asertividad? porque la asertividad es todavía un concepto mucho más amplio y no nada más el valor universal del respeto que es importante sí por supuesto pero la asertividad no sólo es el respeto ¿cuáles son algunas de las características de la asertividad? es una actitud de respeto hacia la otra persona es decir que cuando nos estemos dirigiendo a la otra persona siempre debe de existir ese respeto y si es mutuo ese respeto mucho mejor ¿por qué? porque eso va a facilitar la comunicación y obviamente va a mejorar los acuerdos que en un momento dado podamos tener entre las personas entonces una de las características es actitud de respeto hacia el otro otra es decir lo que se quiere decir pero decirlo con asertividad decir lo que se quiere decir pero decirlo con asertividad es decir si yo quiero decir no que es lo que yo quiero decir si decir no pero con asertividad y vamos a ver cómo otra característica es ser claro y directo ser claro y directo no implica verdadazos te lo repito ser claro y directo no implica decir verdadazos los verdadazos son esos mira y yo me he encontrado gente que me dice yo no tengo filtros yo digo las cosas como a ver espérame para qué tenemos nuestro cerebro precisamente como filtro para que en un momento dado esto que yo te quiero expresar en qué forma te lo expreso para no herir tus sentimientos para no generarte una emoción negativa y obviamente te lo voy a decir con ese respeto que yo que tú me mereces y yo también te voy a exigir ese respeto que yo te merezco a ti si en un momento dado por parte de alguna de las dos personas no existe el respeto lo que podemos hacer es hacernos a un lado y entonces que la otra persona continúe y que vaya a buscar su blanco por otro lado pero no conmigo y a lo mejor lo único que va a hacer es que no vamos a tener acuerdos y que si en un momento tenemos una relación pues esa relación se va a empezar a fracturar pero que no se empiece a fracturar por mi parte porque yo te lo estoy expresando con respeto si te estoy diciendo lo que te quiero decir pero te lo expreso con asertividad y por lo tanto soy claro y directo pero no es un verdadazo de que no es que tú eres si vamos la otra no se trata no se trata de herir premeditadamente sentimientos hay ocasiones que aquí en nuestra cabecita surgen situaciones de que te diré o como te lo diré para darte en donde más te duela no eso no es asertividad asertividad es premeditadamente no herirte en tus sentimientos entonces yo tengo que buscar la forma de como te digo lo que te quiero decir pero sin herirte los sentimientos y hacerlo asertivamente y sobre todo privilegiando el derecho personal que tenemos cada uno de nosotros para que se nos trate como personas y como personas iguales como personas dignas de todo respeto por eso yo te decía que si eso que aprendimos en la escuela y que está bien como 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 parte de los valores universales y el respeto está bien si pero no queda ahí porque el respeto lo tenemos que aplicar en todas partes entonces ese si tú tienes ese déficit de habilidades asertivas que es lo que tú tienes que empezar a hacer bueno pues tienes que tener una actitud de respeto hacia la otra persona tienes que decir lo que quieras decir pero siempre y cuando sea con asertividad ser claro y directo no verdadazos premeditadamente no herir los sentimientos de la otra persona y privilegiar el derecho personal que tiene esa persona ser tratado con respeto y con asertividad vamos a hacer un ejercicio ¿estás de acuerdo? y yo te voy a pedir que ahí desde donde estás me sigas y vamos a hacer un ejercicio este ejercicio se llama aprendiendo a decir no entonces son seis pasos que vamos a a llevar a cabo pero lo vamos a llevar en forma paulatina ¿estás de acuerdo? vamos a aprender a decir que no ya vimos que desde chiquitos nos educaron para decir que sí por todo lo que hemos visto ya vimos que no aprendimos a decir que no ah bueno lo vamos a aprender en este momento ya vimos también que a lo mejor no queremos decir que no para que la otra persona nos siga queriendo hoy vamos a aprender a decir no con asertividad ya vimos también que si yo quiero ser incluido que si yo quiero formar parte de un grupo que la gente me quiera que la gente esté conmigo etcétera etcétera entonces digo que sí no hoy a pesar de todo eso vamos a aprender a decir que no asertivamente pero sí de todas maneras podemos seguir formando parte de ese grupo y si la gente o alguna de las personas no me quiere está en todo su derecho de no quererme si alguna persona no me quiere en su vida está en todo su derecho para no estar en su vida no estar en su grupo está en todo su derecho por eso yo hablaba dentro de las características de la asertividad es el derecho personal que cada uno de nosotros tenemos como personas como seres humanos entonces vamos a hacer el ejercicio si estás de acuerdo ya estás lista ya estás listo yo te quiero aquí concentrado para que te estés dando cuenta de este ejercicio que vamos a hacer son seis pasos que vamos a llevar a cabo para aprender a decir no primer paso recuerda algo a lo que dijiste que sí queriendo decir no recuerda alguna experiencia en la que dijiste que sí pero internamente tú querías decir que no recuérdala tráela a tu memoria y ahí manténla en qué momento fue con quién fue por qué dijiste que sí y qué fue lo que pasó en ti imagina esa escena como segundo paso tercer paso ya que tú te la estás imaginando esa escena toma una respiración profunda exhala y después de la respiración profunda ahora fíjate bien abre tus labios en forma circular así mira no te rías de mí porque yo te estoy viendo a ti y entonces me voy a reír de ti y entonces no vamos a actuar asertivamente ¿estás de acuerdo? ok ¿qué es lo que vas a hacer? abre tus labios en forma circular y así manténlos y sigues teniendo aquí la imagen de esa experiencia en la que dijiste que sí queriendo decir que no entonces estás así y si tú te estás viendo ahí obsérvate y si no imagínate cómo estás en forma circular ok ahora ya que estás así emite un no moviendo la cabeza no otra vez van a ser tres veces no va la tercera no todavía para reforzar más el ejercicio vuelve a poner tus labios en forma circular y no nada más vas a emitir el sonido y vas a mover la cabeza sino que con tus dos dedos índices vas a decir que no también a esa situación que tú te estás recordando en la que dijiste que sí queriendo decir no entonces a ver pon tus dos dedos índices así hacia arriba ahora tus labios en forma circular y ahora a decir no no tres veces no ahora hazte un escaneo emocional cómo te sientes tú ya traías aquí la imagen de esa experiencia que tuviste en la que dijiste que sí queriendo decir no ya lo hiciste ok ya ahorita aprendiste a decir no y lo hiciste no nada más a través del sonido sino también con tus dos dedos índices y además también con tu cabeza que son señales universales de un no otra vez no otra vez no y es la forma si tú aplicas estos seis pasos es la forma en que aprendemos a decir que no obviamente lo tienes que practicar y entonces tú puedes ir trayendo a tu presente esos aspectos o esas experiencias o esos momentos en los que tú dijiste que sí queriendo decir que no internamente hace el ejercicio nuevamente ya lo que pasó ya pasó ya el sí que diste ya diste el sí el no que dejaste internamente de ti en este momento lo estás sacando con este ejercicio pero lo más importante es de que te estás preparando para que la próxima vez que te hagan un pedido tú antes de decir que sí qué es lo que vas a poner en práctica estos seis puntos el primero recuerda o sea escucha eso ese pedido que te están diciendo en segundo lugar imagínate esa escena en la que te están pidiendo en tercer lugar toma una respiración profunda al momento de sacarla pones tus labios en forma circular y luego no no tres veces no y ahora hazte un escáner emocional para ver cómo te sientes son seis pasos nada más para aprender a decir que no cómo podemos hacer todo esto ya para terminar mira antes de contestar respira y algo muy importante cuando te hagan un pedido no quiere decir que ahora en automático a todo vas a decir que no no habrá momentos habrá situaciones habrá pedidos en los que tengas que decir que sí por alguna razón y a lo mejor muchas veces es totalmente convencida o convencida de lo que estás diciendo pero antes de dar el sí aplaza el sí qué quieres decir eso que no te salga en automático el sí ya acostumbrado durante toda tu vida no guárdalo aplázalo quédate pensando y se vale que en un momento digas déjame pensarlo y te respondo en unos minutos ay no juegues y nada más te estoy pidiendo déjame pensarlo tengo que tomarme mi tiempo aplaza tu sí aprende a aplazar tu sí practica el no con el ejercicio que acabamos de hacer pero sobre todo algo importante practícalo sin culpa que no te quede cuando tú hagas tu escáner emocional que no te quede la culpa internamente de que digas es que ya me quedé con culpa ahora por decir que no mejor ahora voy a voltear le voy a decir que siempre sí no no te quedes con esa culpa si tú estás dando un no es un no porque estás ocupado es un no porque no quieres es un no porque tienes otras cosas que hacer y no te quieres saturar ni físicamente ni emocionalmente ni en tareas ni en tiempos y sobre todo que las demás personas también se tienen que responsabilizar de todo aquello que es suyo recuerda que todos los demás pueden hacerse cargo de sus vidas ahora algo importante si tú estás conviviendo con una persona que por alguna situación no se puede hacer responsable de su vida por alguna cuestión física por alguna cuestión emocional por lo que sea ah ok entonces tú toma la responsabilidad que tú tienes para con esa persona porque es más esa persona a lo mejor ni siquiera te va a hacer los pedidos sino que como parte de tu responsabilidad parte de tu conciencia parte de tu forma de ser por lo cual inclusive yo te admiro entonces ahí no es necesario dar el sí sabes que lo tienes que hacer y se vale hacerlo a mí me llamó muchísimo la atención muchísimo una noticia que pasaron el día de hoy ahorita como está lo de ya lo de las vacunas que ya están poniendo en varias partes de aquí de nuestro país en México me llamó mucho la atención y me hizo muy sensible me sentí muy sensible con una noticia que escuché hoy al mediodía un 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 hijo y su mamá fueron a que le pusieran la vacuna a la mamá el hijo de 70 años la mamá de 100 años esto fue en Chihuahua y el hijo iba cargando en una carretilla la mamá de 100 años iba en una carretilla tal vez tuviste esas noticias el día de hoy la mamá iba en una carretilla y el hijo de 70 años la iba cargando y así la llevaba hacia el centro de vacunación ahí no tienes que decir que sí ahí sabes perfectamente que es parte de tu responsabilidad pero sobre todo es parte de lo que tú eres como persona y siendo así mis respetos y por eso mi admiración hacia ti pero en todos los demás casos en donde las personas sí pueden tomar su propia responsabilidad por qué no que tomen su responsabilidad y que cada uno de ellos haga lo que le corresponde hacer liberándote tú de todos esos trabajos físicos y emocionales para que tú puedas continuar con tu vida en una forma en la que tú puedas alcanzar todos los objetivos que tú quieres y sobre todo que cuando tú tú digas sí sea porque el sí es para los otros pero también es para ti mismo y no que cuando digas sí sea sí para los otros y un no para ti siempre deben de ir en concordancia y si tú dices no a la otra persona que ese no también sea interno para ti y que prevalezca ¿por qué? porque recuerda que normalmente nos olvidamos de la persona más importante que existe tú espero que la reflexión de este día te haya tocado las fibras para que en primer lugar te ames a ti misma a ti mismo y que derivado de ese amor que te estás prodigando a ti sí des y sí des el sí a todo lo que tú quieras decir que sí a todo a lo que sea necesario decir que sí a todo para lo que estás convencida o convencido de decir que sí pero si se trata de un no hoy hoy aprendimos a decir que no asertivamente lo único que tienes que hacer es practicarlo con asertividad atreverte y vas a ver vas a ver cómo tu vida va a mejorar sustancialmente y te vas a sentir mejor contigo misma o contigo mismo si te gustó el tema del día de hoy te pido que lo compartas y que lo compartas porque mi objetivo es de que todos estos temas lleven a la conciencia personal de cada una de las personas que se den la oportunidad de escucharlo no por mí yo soy lo de menos sino por la reflexión en sí sino por lo que puede provocar en cada uno de nosotros y que cada quien tome la decisión que mejor que mejor le convenga te quiero agradecer que hayas estado el día de hoy aquí te quiero agradecer los likes que estoy viendo que están poniendo gracias gracias muchas gracias por todos los likes que me están llegando gracias por compartirlo también y gracias gracias por estar aquí créemelo créemelo que esta parte de vernos todos los jueves para mí es muy importante y es muy importante por esa retroalimentación que podemos tener tú y yo gracias 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 por ser como eres y gracias por estar te invito para que de hoy en ocho nos veamos aquí en donde vamos a hablar de un tema que se llama el pasado ya pasó ¿tienes algún reproche hacia tu pasado? creo creo que puede ser un tema interesante te invito también para que mañana mañana viernes 26 de febrero a las 3 de la tarde a través de Radio Fórmula en el 1470 de Amplitud Modulada 1470 de AM ahí voy a estar con Gina Ibarra en el programa hablando de mamá a mamá con Gina Ibarra ahí vamos a estar hablando también de un tema que yo sé que te va a gustar mañana a las 3 de la tarde en el 1470 de Amplitud Modulada de AM en Radio Fórmula con Gina Ibarra yo espero que también estés ahí y que todos los comentarios que tú tengas también los hagas llegar allá a Radio Fórmula ¿por qué? porque también todo eso nos alimenta absolutamente a todos los que podemos compartir a través también de ese medio te quiero agradecer te mando un abrazo y gracias gracias por estar aquí te deseo una excelente noche y recuerda que cada uno de nosotros tenemos la gran capacidad de volar y no solo de volar sino además de volar muy alto y yo sé que tú que tú lo puedes lograr te veo mañana nos escuchamos más bien mañana por radio y nos vemos la próxima semana aquí un abrazo y un beso gracias hasta luego chau